Con ansias crucé el umbral y caminé los sueños que contienen mis recuerdos Buscando a la luz retornada Corriendo con loco al fan volví a mi cuerpo de niño Y con la luz de aquel brillo y la simpleza del ayer Que la sombra del arque descubrió de sutil olvido Barrio de Belgar, casero de tex ¿Te acordas, hermana, de esas heridas noches sobre la veleda? Cuando un terreno cercano nos dejaba vivas Rasañanzas, rasañanzas, suave del rosal Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno, como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornará el viento de la sana o segura A sangrar la pura ternura de un par Revivió, revivió En las voces de dormidas en el fiato El concurso de los sueños que contienen mis recuerdos En las voces de dormidas en el fiato El perdón de muero vencerá Llámalo, llámalo Viviremos en el cuento alejano Que en aquel casero de Belgar Que en un círculo alejano Nos echaba un mar Un barrio de Belgar Casero de Texas ¿Dónde está el aljibre? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde está tu rey? Volverás al piano Mi hermanita piel Y en las melodías Se miran los días Claros del hogar Tu sonrisa amada COVID, COVID, duelo Y como en el cuento Que en las luces siestas Nos contó el abuelo Con el viento de las alas A sangrar la pura ternura de un par Vamos, a dos Revivió ¿Cómo? Revivió En las voces de dormidas en el fiato El compro sutil de tus manos El perdón de la polen Llámalo, llámalo 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 Viviremos en el cuento alejano Que en aquel caserón La vela ternura de un carajo Si en toda el carajo No se llama Mamá Que en aquel caserón La vela ternura de un carajo Si en toda el carajo No se llama Mamá La vela ternura de un carajo